Si algo más reconoce al comandante, al rey de Villa Noticia, Ramón Rick Fernández. Análisis y algo más reconoce a Ramón Rick Fernández por su salvo labor como director de la página Villanoticia.com, manteniendo informados de los acontecimientos a nuestro pueblo. Gracias. ¡Ay, eso es un trabajo de grabar, mi hombre! Señores, en el año 1998, cuando falleció el doctor José Francisco Peñaúlis, un gran dirigente español del Internacional Socialista, Felipe González, le atribuyó al hermano humano que participó en el entierro del doctor Peñaúlis, a que Peñaúlis se parecía demasiado al pueblo dominicano. Y por eso precisamente el pueblo dominicano se identificó con él en el momento de su fallecimiento. Y tengo que decir aquí, con respecto a Villanoticia.com, que es un periódico digital de Villa Altagracia, que si hoy tiene el número de seguidores que tiene, es precisamente porque es el periódico digital que más se parece y piensa como los villanatagracianos. Algunas veces critican, critican a los colaboradores del periódico, a los que comentan diariamente en el periódico. Pero ¿saben quiénes son los que comentan en el periódico? Los villanatagracianos. Y si hay alguna deformación en sus comentarios, si hay alguna intención cualquiera que sea, esa es la representación genuina de Villa Altagracia, porque en ese periódico no comentan suizos, no comentan italianos, es más, ni siquiera comenta gente de Santiago, ni de Puerto Plata, comentan los villanatagracianos. Los hijos de nosotros, los hermanos de nosotros, los compañeros de nosotros en las aulas. Y por eso nosotros tenemos en el Grupo Fueyo, porque hemos querido siete mil y pico de seguidores. Y de los siete mil y pico, siete mil son de Villa Altagracia. Y si quien les habla hoy, que es el director, algunas veces asume algún tema con la pasión que me caracteriza y algunos me acusan de no ser objetivo, se debe a que yo nunca seré objetivo porque yo no soy un objeto. Yo seré subjetivo porque yo soy un sujeto. Y un sujeto lleno, como todos ustedes, de virtudes y de defectos. A lo mejor más defectos que virtudes. Pero eso sí, siempre, siempre tratando de que ese periódico digital sea abierto a todas las corrientes de pensamiento. Miren, lo que ahí se me dice a mí algunas veces, solamente yo sé cómo yo lo aguanto. Y las consecuencias que yo he pagado y mi familia por mantener ese periódico. Escúseme si me entendí, pero quiero que me sirva el desahogo de catarse si se quiere. Hemos sufrido muchas veces más que lo que hemos logrado porque en términos económicos, aquí nadie vive de la comunicación en Villa. Eso es mentira porque nosotros no tenemos aquí un sector comercial que nos respalde. Y ahí están todos los productores, aquí está yo, a mí, y tenemos que hacer otra cosa para poder subsistir. Porque de la comunicación aquí en Villa Altagracia nadie vive. Ojalá un día se cambiara de Dios sin gracia. Ojalá un día el comercio local interpretara la importancia de tener un medio, dos medios, tres medios, cuatro medios. Yo solamente quiero decir en estos momentos para concluir que Villanoticia.com es el periódico de los Villa Altagracianos y que siempre, pero siempre estará presente en los momentos. Hoy hay un poder que de Villa Altagracia porque así como alguna gente critican a algunos comentaristas, hay que ver también, yo hago, los gestos de solidaridad cuando se presenta un problema que se tramita por ahí. Y también los gestos de la solidaridad en el momento del fallecimiento de un Villa Altagraciano. cuando los publicamos por ahí son centenares de Villa Altagracianos de aquí y del exterior que inmediatamente expresan su condolencia. Por eso se periódico de todos ustedes y ahí no hay bandería para ningún lado. Es de Villa Altagracia solamente. Muchas gracias.